¡Hola, Matías! Estoy feliz de verte. Estaba en mi carrera diaria con los renos. Estamos ansiosos por volar a donde vives en Bucaramanga. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Debes estar preguntándote cómo lo hago todo a tiempo para Navidad. Bueno, Matías, tengo mucha suerte. Tengo mucha ayuda de mis elfos. Y de mis renos, por supuesto. Y también tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Aquí está el tuyo. Tienes cinco años, ¿no? Y te está yendo muy bien en la escuela. Matías. Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto. La señora Kloss, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho!